¡Bumba, huele! ¡Vamos a ti! Hoy nos acompaña un quinto mix Primo hermano de Rolly Pink ¡Bumba, huele! ¡Vamos a la voz! Y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara ¡Roma! ¡Baila con ella! ¡Música para bailar! ¡Sabor! ¿Tienes un beso de los tres? ¡Alega! ¡Sabrá, sabrá! ¡Patricio! ¡Bara José Gutiérrez! ¡Alega! ¡Con la rumba no se rueda todo el mundo! ¡Ya la baila y de todo el día no caña! ¡Baila con reportaje solidero! ¡Suéltala! ¡Familia Montes! ¡Levanten el pelucas! ¡La chinita de la obrera! ¡Que ver a mi negrita como goza! ¡Como baila cuando siente los amores! ¡Baila con la rumba! ¡Sonora cubana! En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba un conjunto que haría historia ¡La sonora matancera! ¡Y el Fabricio! ¡Y su novia! ¡Ah! ¡La rumba no se rueda! ¡Dice la señorita provecho! ¡Como baila y de todo el placaña! ¡El piano, Manny Carayas! ¡Como baila y de todo el placaña! ¡Ya! ¡Ya que! ¡Sabor! ¡Hay que ver a mi negrita como goza! ¡Con la rumba no se rueda! ¡Como baila y de todo el placaño! ¡Que ver a mi negrita como goza! ¡Como baila y de todo el placaña! ¡Como baila y de todo el placaño! Con la rumba no se muera, todo el mundo ya va a bailar Hay que ver a mi negrita como vos trazo hombrita El historio de los tambores, ya nos acompaña, si señor ¡Sabor! Te regalo cabrón Vienes a Rice y dices Rumba buena para tocar Cuando suenan los tambores, todo el mundo se suena Esa es la sonora patacera Rumba buena para tocar Vienes a Cesarín, Oscarín Siempre volviendo la huella Rumba buena para tocar El dedito gordo del pie Yo lo tienes Rumba buena para tocar Vienes a Cesarín Vienes a Cesarín Bueno, afecto y cariño Alemino Afecto y cariño Alemino Vamos a bailar ¡Piano! Esa es la sonora patacera Rumba no se muestra Todo el mundo Y a la baila Y de toda esta caña ¡Sabor! 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 Hay que ver a mi negrita Como boca, como boca Cuando siente el voz ¡Sabor! 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 Toda mi gente del Puerto Rincorno ¡Sabor! 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 Rumba, huele, vamos a tocar, cuando suene, como el mundo quiera estar, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara, Rumba, huele, y yo no sé qué cosa tiene esta última cámara. Rumba buena Pa' votar Cuando suenan los temores Todo el mundo quiere Rumba buena La única que trabaja No como otros Esa noche Saludos especiales a la Katy Y el Gary Esa noche El sedito gordo del pie Se los tiene Baila con reportajes solideros ¡Acábala! 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 Se va Se va En el casino Daiana, Miguel Alito Endona sin la chaparrita de Raleigh Peixera Esta noche, acabala Es la guitarra de Nolo